Buenos días, feliz ombligo de semana señores, hoy es miércoles y estamos aquí en Luces Cámara y Sazón celebrando lo que es las fiestas patrias. Y para esto nosotros les hacemos honor con nuestra gastronomía. Yo me imagino todos ustedes ahí en casita, ya esperando que empiece nuestra programación así es. Y es que hoy les tenemos dos platillos típicos, por supuesto, y nos visita Servicios Gastronómicos Catering Marfran. Ellos nos van a preparar algo riquísimo, pero para esto voy a pasar con el chef, mi colega, para que les platique cuáles serán los platillos del día de hoy. Buenos días, Sara, buenos días a todos nuestros clientes. Gracias por estar en sintonía del mejor programa de cocina a nivel nacional Luces Cámara y Sazón. Hoy me encuentro, bueno, por segunda vez con mi colega y chef, Marcio, mi guía. Mucho gusto, chef, de tenerlo nuevamente acá en Luces Cámara y Sazón. Gracias, chef. ¿Verdad? De Catering Marfran. ¿Verdad? ¿Qué es Catering Marfran? Para que nuestros televidentes en casita sepan, chef. Ok, es un nombre familiar. Ya que el negocio es familiar, entonces decidimos ponerle así, ya que nuestra oferta se basa en lo que es la gastronomía. Entonces, Servicio Gastronómico y Catering Marfran. Así es, mi chef. Así es, ¿verdad? Catering Marfran, ¿qué quiere decir Catering Marfran? ¿Y en qué nosotros hacemos, chef, en la gastronomía? Ok. En sí, son los dos nombres principales del chef, ¿verdad? Del que fundó la empresa. Y de igual manera, nosotros nos dedicamos a todo lo que se requiera atención a servicio de banquete. Ya sean bodas, tipo cocteles para, como le puedo decir, que quieran inaugurar o recibimiento de alguien, ¿verdad? Y se monta isla de coctel y servicio de cocteles. ¿Todo tipo de eventos, chef? Todo evento que requiera servicio gastronómico. ¿Y para contactarlos, qué números telefónicos le pueden llamar, chef? Ok, el WhatsApp del 84171194, de igual nos pueden contactar al fijo, al 22693926, o bien estamos situados en las redes. Ahí podemos observar en pantalla los tipos de montaje, ¿verdad? De los chafers que tienen de los buffets para todos los tipos de eventos que tienen ustedes aquí en todo Nicaragua. Donde nos llamen, chef. Donde nos llamen. Perfecto. Pues le cuento que hoy estaremos cocinando un rico chancho asado, cerdo asado. Un chanchito asado, ¿verdad? Un chanchito asado. ¿Cuál va a ser la preparación, chef? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué receta, verdad? Vamos a utilizar para preparar esta rica comida nicaragüense. Ok, ok, chef. Lo que vamos a trabajar hoy en esta presentación es algo meramente nicaragüense, ¿verdad? El adobado con el achote, su ajo, un poco de grasa, ¿verdad? Y principalmente el ajo. Bueno, pero ¿qué les parece si pedimos a producción la receta del día de hoy para que ustedes en casita? Bueno, tomen nota de ello y vayan buscando lápiz y papel en mano, señores, para anotar esta receta que nos trae el chef Marcio Munguía el día de hoy. Ahí pueden observar en sus pantallas. ¿Verdad? Ah, bueno, este es de la sopa caribeña. Pues vamos, nosotros les cuento también que vamos a preparar en conjunto con el chef Marcio Munguía una sopa caribeña. ¿Y qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una libra de pescado, puede serrobalo, parto blanco, parto rojo, media libra de camarones, tres unidades de coco, una unidad de chitoma, dos unidades de cebolla, un litro de leche, dos hojas de hierbabuena, dos hojas de culantro, dos unidades de tomate, 150 gramos de crema. Ojo, nada más lo vamos con la lechita, una rama de apio, consomé de marisco, sal y pimienta al gusto. Ahí tenemos la primera receta. Bueno, y espérense la segunda receta también que va a estar en pantalla para que todos nuestros televidentes en casita tengan esas dos opciones, chef. De hacer este servito asado. Qué rico es esa opción que hoy va a presentar, chef, algo caribeño, algo que representa a la zona del Caribe y Nicaragua, ¿verdad? Es un plato riquísimo y va con muchos nutrientes que nos ayuda a que nosotros podamos alimentarnos bien y a nuestros hijos y le damos a nuestros hijos, imagínense. Sí, le voy a comentar una anécdota. Yo soy nacido acá en Managua, pero criado en la costa Caribe Sur, porque de allá era mi papá, mi papá es afrodescendiente, afrodescendiente. Y cuando iba yo al colegio me decían mis otros compañeritos de trabajo, tú no eres, tú no eres, ¿cómo se llama? De la costa Caribe Sur, tú eres blanco, porque yo estudiaba con muchos morenos, ¿verdad? Pero sí nos fuimos acostumbrando a todas las costumbres que tiene la costa Caribe Sur, como el rondón, como el pambón, que es muy rico, el queque de quequisque, que lo preparaba mi mamá, el gallo pinto con leche de coco, ¿verdad? Y un sinnúmero de comidas que tiene la costa Caribe Sur, yo creo que cada departamento tiene una tradición, una tradición. Y en la costa Caribe Sur todo lo que iba cocinado tenía que ir con leche de coco y que la leche de coco acá, pero sí es el sabor que te da esa lechita de coco, es muy rico, muy rico para las comidas. Me acuerdo de mi mamá, ha sido un tipo vago con carne seca o carne ahumada y le agregaba leche de coco y ha quedado súper riquísimo. No parecido al rondón porque el rondón, acordémonos, que es un poco más aguadito. Sí, es correcto. Y ese no, ha sido un tipo de vago, pero con leche de coco. Nos comíamos en la mañana un gallo pinto con leche de coco, con un pan con coco y bueno, era otra cosa. Y decía, bueno, hoy vamos a preparar queque de quequisque, vamos a ver qué día preparamos un queque de quequisque acá, ya que me estoy acordando de esa receta riquísima que preparaba mi madre. Entonces, usted se alimentó desde niño con puro marisco. Marisco y la leche de coco que no podía faltar en las mesas del hogar. Sí, sí, qué bueno. Bueno, entonces para esto, chef, vamos a utilizar dos libras de cerdo, ¿verdad? Por lo que puedo observar, dos libras de cerdo. Bueno, en este caso vamos a utilizar una libre de cerdo, una libre de cerdo, vamos a utilizar dos plátanos que vamos a freír. Por ahí miramos naranjagria. El acompañamiento. Bueno, en el caso de cerdo vamos a utilizar dos naranjagrias para que quede, se siente el ácido y nos aporte en ese valor nutricional mediante el cítrico, ¿verdad? El ajo, el achote, lo vamos a preparar y vamos a poner un poco de grasa para que vaya, aunque son platos nicaragüenses y ya utilizamos el adobo, ya el adobo que es nuestro, es puro Nica. Entonces, pero vamos a ponerle un poco de grasa utilizando ya, o poniéndole técnicas culinarias como ya que vaya macerando. Correcto. Y aporta ese sabor. De igual manera, como le decía, tenemos plátano que vamos a ponerlo a freír para acompañar a este cerdo y también con quesofrito y la ensalada de repollo que no puede faltar. En una mesa nicaragüense. Bueno, y ya nos dice producción que estamos con la receta del chef Marcio Munguía para que ustedes en su casita vayan buscando lápiz y papel en mano, bueno, y cocinen ya las dos recetas. Podemos hacer la sopita para mediodía que ya se nos viene o podemos dejar el cerdo para la noche. Nosotros en Nicaragüense, chef, siempre corremos ya a las 4 o 5 de la tarde y nos va a la fritanga a buscar la fritanga rica. Sí, la comida de fritanga que son puras nicas. Ahí tenemos el cerdo asado con plato maduro y queso frito con ensalada de repollo. A ver si nos ayuda a leer, chef. Sí, bueno, en esta ocasión vamos a utilizar una libra de posta de cerdo, lo que son 6 onzas de queso para freír, una onza de achote, una onza de sal de mar, la sal comúnmente que nosotros conocemos, una unidad de cebolla, una unidad de chiltoma, una unidad de tomate. Esto es para acompañar a lo que es el repollo para la ensalada de criolla. De igual manera vamos a utilizar la naranja agria para el cítrico que comentábamos para el adobo del cerdo. Vamos a utilizar dos unidades de naranja agria, dos de plátano, un cuarto de repollo para la ensalada, un cuarto del moño de culantro, dos dientes de ajo que vamos a utilizarlo para el cerdo. Correcto. 10 ml de grasa para macerar el cerdo y 10 ml de vinagre que vamos a utilizar para la ensalada de repollo, chef. Bueno, ahí está en la segunda receta del día de hoy, ya se los decía yo, hace rato de que pueden hacer la sopita para el mediodía, ya que es una sopita de pescado, con el che de coco, pues cae muy pesada. Y le comentaba, chef, que nosotros los nicaragüenses ya cuando pican a las 5 de la tarde salimos a la fritanga a buscar ese maduro con queso, ese cerdo asado. La enchiladita. La enchiladita, quiero mandar un saludo a todas esas personas que día a día se esforzan para llevar ese alimento a sus hogares, a todas esas personas de la fritanguera en general, por así decirlo. ¿Verdad? Felicidades porque de alguna manera u otra aportan para la economía de nuestro país, que es muy importante. Claro, que pueda caminar. Ese emprendedurismo mediante la fritanga aporta a esta economía. Sí, y a todos esos chefs, esos cocineros empíricos que en cada ricón de Nicaragua tienen ese don de cocinar esas comidas, sean emprendiendo en un comedor, en cualquier índole que ustedes estén trabajando, restaurante, cafetines. También, bueno, pues, invitarlos que visiten también el Tecnológico Nacional, donde, bueno, estarán pasando un examen con el chef Juan, ¿verdad? Y, bueno, dependiendo del examen, también se le estará dando un certificado, y eso es bueno por parte del Tecnológico Nacional, acá en Managua y en los 47 centros tecnológicos a nivel nacional. Porque a veces, chefs, nosotros tal vez no tuvimos la oportunidad de estudiar. Sí, sí. De estudiar una carrera, pues, tienen esa oportunidad a todos esos colegas empíricos y que a veces admiro yo porque se me han presentado ocasiones cocinar con ellos y me quedo... ¿Hasta dónde tienen la astucia de cocinar unas comidas tan ricas que le ponen un sazón especial? Riquísimo, chef. Y me gustaría comentarle un poco sobre el tema que usted está abordando ahora. Sí, yo también como cocinero profesional y técnico, hago la invitación a todas esas personas que cocinan, que son amantes de la cocina y que de cierta manera se están ganando la vida. Se están ganando la vida mediante el trabajo de la cocina o usando las artes culinarias. Vayan al centro tecnológico o al tecnológico nacional, en este caso en Managua. Y si son dos departamentos, pueden buscar el tecnológico de su departamento y busquen la área de certificación empírico. Ahí, pues, yo tuve el agrado, chef, de trabajar por seis años en la certificación para empírico. Correcto. Nosotros fuimos la primera camada que certificó como docente y como cocinero en el Tecnológico Nacional mediante el proyecto NIC 018. Y posteriormente nos prepararon, nos formaron para que nosotros fuéramos y realizáramos el trabajo que hicieron con nosotros. Correcto. De certificar las competencias y habilidades que cada cocinero tiene. Y qué bonito. Y ahora el tecnológico continúa con este proyecto. Así es, chef. Claro que sí. Y es bueno, ¿verdad? Para todas esas personas que acabamos de comentar que son chefs empíricos. Por acá yo tengo ya un coco previamente pelado. Vamos a sacar parte del agua porque vamos a cortarlo para previamente nosotros licuarlo, ¿verdad? Para sacar esa lecita de coco que nosotros vamos a utilizar para nuestra sopa caribeña que vamos a estar preparando el día de hoy. Bueno, y aquí nosotros seguimos cocinando. No usas camas de tazón. Por acá vamos a agarrar. Y qué sabor más rico que le da el coco, ¿verdad? A cada cocinado. Por su grasa. Es su grasa que tiene. Así, un sabor súper especial. Sí, ¿verdad? Súper especial. Y por acá nosotros tenemos un coco. Lo vamos a rallar para previamente poner un poco de agua. Vamos a agregar un poco de agua por acá. Para ponerla a calentar. Y con esa agua calientita, pues nosotros la vamos a utilizar para la cocción de nuestro pescado ya con nuestra leche de coco. Calentamos y por acá nosotros vamos a ir rallando ya previamente nuestro coquito con un rallador. A veces nosotros no tenemos un rallador en la casa, pues, porque no se ha dado la opción de usted comprarlo. Y me acuerdo que mi mamá en aquel entonces agarraba un pote, le abría hoyo, ¿se acuerda usted? Con un clavo y rallaba perfectamente. Y es lo que ha hablado usted, Chef, la astucia del cocinero. Sí. De cómo buscar la alternativa o buscar la alternativa. La forma de poder llevar a terminar una elaboración de cocinado. Y te cuento mi mamá, ella fue cocinera empírica acá en el Gran Hotel en Managua en aquel entonces, hace varios años. Sí. Varios años. Y tal vez fue una de las causas porque terminamos acá, porque habíamos estudiado otra especialidad nosotros. ¿Verdad? Pero acá estamos. ¿A qué hora nos tiene Dios? Cocinando. Qué bueno, Chef. Entonces, nosotros vamos a calentar. Vamos a tomarle un poco de servilleta. Claro que sí, Chef. Y es esa, y es esa. Y tenemos la otra allá. Y recuerden, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook. Nosotros salimos como Luces Cámara y Sazón. Usted le da like. E inmediatamente, todas las notificaciones estarán entrando a la pantalla de su celular. Y recuerden, si usted va manejando, señores, no utilice el celular. Hasta que llegue a su casa, a su oficina o a su trabajo. Entonces, por acá nosotros rallamos nuestro coco. Y ya nuestra agua ya está con la temperatura que nosotros vamos a utilizar para previamente licuar y colar y sacar esa rica leche con la cual nosotros vamos a estar haciendo nuestra sopa caribeña. Para que usted es casita, pues la prepare con nosotros. Y qué buena recomendación que está haciendo, Chef, para todas esas personas que manejan, ¿verdad? Y a veces, pues, dentro un mensaje o una llamada y uno puede ocasionar un accidente. Porque realmente lo que hacemos es, nos desconcentramos en ese momento. Así es. Nos desconcentramos y creo que podemos ocasionar la muerte de alguien o de nosotros mismos. Entonces, esa recomendación que está haciendo, Chef, además en estas fiestas que vienen, en estas fiestas que estamos, hay que tener mucho cuidado. Así es, Chef. Lo bueno que ahora los carros modernos traen un altavoz que vos contestás. Y vas hablando normal, pero, bueno, casi todo no lo tiene. Entonces, a veces nosotros pegamos nuestros teléfonos. Incluso he visto motorizados que van manejando y no es el teléfono en la oreja y eso no se debe hacer, señores. Hay que ser responsables con nosotros mismos, con nuestras familias que tenemos en casa, ¿verdad? Porque siempre hay un niño que nos espera. Sí. Entonces, hay que ser responsables nosotros. Y esa es la recomendación que nos hace la Policía Nacional de Tránsito, ¿verdad? Que recordemos que siempre alguien nos está esperando. Así es, Chef. Cuéntanos qué está haciendo ahorita, Chef, para que nuestro teledente en casita, bueno, vayan sabiendo y vayan agarrando todos esos tips de cocina. Ya le hemos puesto nuestro cerdo, la naranja agria, el ácido, el cítrico en este caso, el achote. Y lo que estamos poniendo es el punto más fuerte de sabor, como es el ajo, ¿verdad? Así es, Chef. El ajo. Entonces, por acá, ya poniéndolo al punto del adobo nicaragüense. Si tuviéramos un poco de grasa de cerdo, fuera súper. Eso le iba a decir yo, ¿qué tan cierto? Pues porque mi abuela lo hacía, ella mantenía, mataba a los cerdos. Y toda la grasa, ella la guardaba en galones y la guardaba por mucho tiempo. Sí. Por mucho tiempo. Sí. Me acuerdo que había unas tinajas de barro que ella metía preparado el chorizo de cerdo. Y ese chorizo de cerdo se tiraba hasta seis meses guardado. Sí. Una buena preservación. Sí. Sí, seis meses. Me acuerdo que usaba bastante el anís, Chef. Sí. Porque le da un sabor diferente al cerdo. Claro que sí. Y en este caso decía, bueno, vamos a fridir un cerdo, pero con manteca de cerdo. Y ya lo decía, Chef, si hubiera manteca de cerdo, pues mejor todavía. Mejor todavía. Yo creo que en el mercado podemos hallar manteca de cerdo, ¿verdad? Claro, por supuesto. En los mercados populares podemos encontrarlo. Y eso nos ayuda a que tenga mayor sabor. O sea, le estamos poniendo un poco también de culantro en brunoise. Brunoise es lo que, las más de casa que nos están viendo, brunoise es lo que nosotros comúnmente decimos, pícame algo, pícame una cebolla. ¿Un cuadrito? Sí. Finamente. Entonces eso es el corte ya, técnicamente es el corte en brunoise. Sí, porque hay muchos televidentes que a veces me escriben a mi WhatsApp o me escriben a mi messenger y comienzan a preguntar, Chef, pero yo escucho decir, porque esa palabra la utilizan bastante los estudiantes del tecnológico. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Y si nosotros acá en Luces Camarizazón siempre tratamos de que, al habla nicaragüense. Sí, claro. Seamos claros pues que a la hora que nosotros estudiamos la profesión, pues teníamos que hablar y cocinar de una manera técnica. Claro. Pero de hecho pues hay algunos televidentes que no saben lo que es un corte a la yuliana, un corte brunoise. Entonces pues ya se lo ha explicado el chef, un corte en cuadrito, un corte fino que ustedes podrán realizar en sus casitas. Claro que sí, Chef. Y así pues puedan ellos, las personas o las amas de casa o los caballeros que cocinan en la casa también, no solamente vayan tomando los tics de cómo cocinar, sino que también optando por ese vocabulario técnico culinario, Chef. Bueno, y un respeto siempre a todas las amas de casa, Chef, que llevan a ese chef internos. Ella, nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas, nuestras hermanas, que día a día están al día a día haciendo ese desayuno, haciendo ese almuerzo, haciendo esa cena para su familia. Y ya lo decía el chef, tampoco no solo al hombre que le toque preparar, a la mujer que le toque preparar, ¿verdad? Sí. Las comidas también, el hombre puede también hacerlo. Así es. Entonces nosotros, Chef, los quedamos acá en cocina y nosotros vamos a ir al otro lado del estudio con mi colega Sara, que nos tiene más información para todos nuestros televidentes. El hilo de lo que usted decía, creo que de igual manera debemos de tener los mismos, los mismos, las mismas cosas que hacer varón, las mismas cosas puede hacer la mujer y viceversa, porque en una relación yo creo que es 50 y 50, señoras y señores. Ya estamos en otro siglo, ya no estamos en los tiempos de antes, así que también nosotros hay que actualizarnos. Y para esto nosotros estamos aquí también para actualizarlos en la gastronomía. Están con nosotros en Luces Camarizazón. Vamos a un corte comercial y volvemos luego. ¡Gracias! 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 Gracias por estar en sintonía del mejor programa de cocina a nivel nacional. Luces, Cámara y Sazón. Bueno, para nuestros televidentes que nos están sintonizando el día de hoy, me encuentro con mi amigo y colega, el chef Marcio Munguía, quien nos estará preparando un rico chancho asado con maduro frito y una rica ensaladita de repollo ahí, ¿verdad? De la mejor manera que lo hace el chef. Y acá en casa nosotros estamos preparando una rica sopa caribeña para que usted la prepare, señores. Con nosotros, ya saben, se puede ir a nuestra página en Facebook, puede ver la receta que nosotros presentamos al inicio del programa y bueno, con calma usted, con calma, viendo cada receta, qué es lo que va a utilizar para hacer el cerdo, mira qué es lo que le agregó el chef para adobar y marinar. Y así mismo nosotros estaremos preparando esta rica receta como es la sopa caribeña para que ustedes también en casita la prepare con nosotros. Yo previamente había rallado un poco de coco, habíamos puesto agua, ¿verdad? A calentar y agregamos. Agregamos para previamente nosotros, vamos a estar licuando entre un momento, pero para mientras nosotros vamos a ir pelando una papa, vamos a ir pelando zanahoria, picando tomate y cebolla y chitoma para irse agregando a nuestra sopa. En esta ocasión, chef, la idea de cocinar un cerdito asado, adobado criollo, ¿verdad? Con maduro frito y queso frito y su ensalada criolla, es como para pensar que andamos adelante de Masaya como al lado de los pueblos blancos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar muchas personas que sobre el camino encontramos cocinando, ¿verdad? O parriando y vendiendo, esas señoras con su delantal, ¿verdad? Vendiendo este tipo de comida. Así es, chef. Siempre manteniendo nuestra cultura, siempre manteniendo nuestro apetito gastronómico nicaragüense, ¿verdad? Que no se debe perder, chef. No, no se debe perder esa costumbre de nuestro plato nicaragüense. Hace rato, pues, estuvimos fuera del país, gracias a Dios, aprendiendo un poco más y cada quien hablaba de las culturas, de las culturas de cada país y a veces nos damos cuenta qué bonitas las culturas de otros países y algunos colegas me decían, chef, pero la cultura nicaragüense también aporta sabor, sabor a las diferentes comidas. Cuando hablamos de nuestros antepasados prehispánicos de que utilizaban el maíz y del maíz surgieron la tortilla, el yoltamal, la guirila, la rosquilla, son procesos que han venido cambiando hasta nuestra era. Sí, ¿verdad? En verdad que le hemos seguido dando continuidad nosotros. Sí, el nacatamal, ¿verdad? Un platillo que ningún nicaragüense, ¿verdad? Que pueda decir, yo nunca he comido. Hay nicaragüenses que están fuera del país, amigos míos, a veces miro en sus estados. A veces no hayan la hoja de chagüita y lo preparan con papel aluminio y digo yo, qué riqueza que tiene nicaragüense, aunque se va del otro lado siempre. Extraña ese nacatamal que ya cuando pica viernes nosotros ya sabemos que vamos donde el vecino o donde la persona, ¿verdad?, que se encarga de hacer todos los viernes para, bueno, llevar ese bocado a nuestras casas. Sí, hay un colega chef que logró viajar o irse a trabajar a España y un estado de España, él ahora actualmente tiene su propio negocio de comida nicaragüense en España, imagínense. Y me imagino que hay muchos nicaragüenses, muchos españoles y otros extranjeros que llegan a probar, ¿verdad?, esa receta que tiene. Nuestra comida, nuestra cultura gastronómica. Entonces, y qué bonito y qué da alegría, ¿verdad?, cuando escuchamos esa parte, que hay personas que están promoviendo nuestra gastronomía en otros países. Así es, chef. Entonces, por acá nosotros estamos cortando en cuadritos nuestra chiltoma, nuestra cebolla y por acá vamos a agregar también tomatito para la sopa que estamos preparando el día de hoy en conjunto con el chef Marcio Muguilla, que nos acompaña de Katherine Marfran. ¿Verdad? Sí, chef. Katherine Marfran lo pueden encontrar en Facebook, chef. ¿Sale así? Sí, como Katherine Marfran en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, ¿verdad?, en YouTube. Y ahí mismo pueden observar los diferentes eventos que ustedes han montado durante los años que existe Katherine Marfran. Y como usted lo decía, atienden todo tipo de eventos, casamientos, cumpleaños, bautismos, hasta divorcio, chef. Hasta divorcio. Aquí no nos paramos en nada, chef. No, no. Cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Cuando nos piden servicio gastronómico, chef, y somos chef, ahí vamos a trabajar. Bueno, chef, nosotros nos vamos a quedar acá cocinando para nuestros televidentes, pero Sara, al otro lado del estudio, nos tiene más información. Sí, chef. Y es que hoy, en esta ocasión, vamos a platicar un poco sobre el maíz. Ustedes saben que el nicaragüense para todo utiliza maíz. Y dentro de las cosas cotidianas, el nicaragüense, desde la mañanita, usa ese maíz para la tortilla, es más, hasta para exportación. Pero para esto, hay un pequeño reportaje donde vamos a aprender más acerca del maíz. Así que vamos a pasar para poder verlo y seguir aprendiendo aquí en Luces Camarizazón. Al igual que muchos países latinoamericanos, Nicaragua ha creado toda una cultura alrededor del maíz. Nuestros indígenas comenzaron con estas tradiciones, que hasta el día de hoy muchas de ellas han resistido al paso del tiempo, mediante diversas preparaciones que tienen como ingrediente principal este valioso alimento. En la capital, encontramos un local que se especializa en elaborar platillos típicos de nuestra gastronomía. Para nosotros es un orgullo representar los platos típicos a base del maíz. La Casa del Maíz fue inaugurada el 24 de enero del 2015. Los platos que representa la Casa del Maíz son los nacatamales, la guirila, perrerreque, flan de maíz, le ofrecemos las rosquillas, los tacos. Solo los viernes tenemos guirila. Y a partir del fin de semana vendemos lo que es nacatamales. También tenemos mucha demanda en lo que es las rosquillas, los cereales en polvo y la señora Cususa. Como bebida tenemos chicha, tiste, pozol, semilla, el cacao. Una de las preparaciones que tiene mucha demanda en la Casa del Maíz es la señora Cususa. Un licor elaborado a base de maíz fermentado, que puede llegar hasta los 47 grados de alcohol, es popularmente conocido como el licor más antiguo de Nicaragua. Además de este licor ancestral, en la Casa del Maíz también puedes encontrar variedad de productos artesanales elaborados por distintos emprendedores. Aparte de ser nosotros Casa del Maíz, también este lugar está destinado un poquito de nuestra casa para protagonistas que traen sus productos a ofertarlos aquí en la Casa del Maíz. El producto que además demanda tiene es el cacao. Cacao, nacatamales, los cereales y como tenemos ahí en el menú todos nuestros platos. Bueno, estamos abiertos de lunes a domingo de 8 a 9 de la mañana. El maíz y su importancia histórica en nuestro país hace que cada receta en la que forma parte nos cuente una historia y nos identifique como nicaragüenses. Bueno, chef, ahí tenemos esa opción, ¿verdad? En Casa del Maíz, como nos estábamos viendo, que el maíz, pues, hay derivados como el atol de maíz nuevo. Hay un atol que hacen, que es el que ponen a enchichar para sacar la cususa. Nosotros estamos hablando detrás de cámara, sacan la cususa, que igualmente la venen en la Casa del Maíz y ese maíz lo ocupan para hacer también ese atol agrio que le llaman. Ese atol agrio, aparte de la guirila, nuestros televidentes, pues, las amas de casa tienen esa opción de visitar en estas vacaciones, ¿verdad? La Casa del Maíz. Ahí encuentran las rosquillas, diferente, la hojaldre, la rosquillita, ¿verdad? Y hay unas como empanaditas también. Hay empanaditas, el bollo dulce, no me acuerdo, pues, hay otras personas que le llaman diferente nombre al bollo dulce. Es lo que decimos en cada departamento, en cada ciudad, como que le cambiamos el nombre, ¿verdad? Algunas cosas, porque la vez pasada lo comentaba con un chef, nos vamos acá a Nagarote, le dicen chupeta, el helado, acá le decimos helado, no se puede. Pero cada quien tiene su forma de llamarle, ¿verdad? En cada nombre a las cosas. Entonces, nosotros acá seguimos cocinando, ya previamente habíamos picado en cuadritos, la bruno, tomate, cebolla, chiltoma, y por acá nosotros picamos también un poco de culantro con un poco de hierba buena para darle ese sabor y ese sazón a nuestra sopa el día de hoy. Por acá nosotros agregamos, ya cortado a la yuliana, zanahoria y papa. Le agregamos menos, un cuarto de litro, ¿verdad? Para la cocción. Previamente nosotros estaremos agregando un poco de leche, leche de vaca, ¿verdad? Para, previamente, donde ella ya hierva, nosotros agregar nuestra leche de coco, que previamente estaremos licuando. Por acá tenemos ya, previamente, parte del coco rallado. Recuerden que nosotros pusimos a calentar un poco de agua y agregamos, dejamos por unos 10 minutos conservar y vamos en este momento a licuar. Tenemos nuestra licuadora por acá. Vamos a buscar cómo licuar. Y gracias a todos esos televidentes que nos miran de punta a punta acá en nuestra vía de Nicaragua, en todos esos departamentos siempre están. Quiero enviar unos saludos hasta Telica a Doña Marta, una buena amiga mía. Hoy me estaba saludando por la mañana y me dice, Chef, yo lo miro todos los días, no me pierdo luces, cámara y sazón. Y qué bonito, qué bonito que siempre nuestros televidentes, Chef, estén pendientes. Tenga atento, tenga atento. Hay otra televidente que me dice, Chef, yo tal vez no miro el programa anterior porque viven tal vez en alguna zona rural. O ya no miro la novela de la 11 porque se me baja la batería, porque tienen por medio de panel. Entonces, me estoy atenta, de luces, cámara y sazón. Y si puedo ver la novela, la mire. Y si no, pues, yo me quedo nada más con el programa para aprender a cocinar. Tengo una televidente, a Doña Rosario, ella los mira desde Guaslala. Ella es fanática a la cocina. Y la vez pasada me preguntaba que dónde había un centro tecnológico que le quedaba cerca. Pues yo creo que queda hasta Bilby Puerto Cabezas. Le quedaba muy lejos y había una zona rural bastante adentro. Entonces, le digo yo, aprenda en luces, cámara y sazón. Así como vienen todos los viernes, se retó en la cocina. Los chicos del tecnológico también con nosotros. Pueden aprender a cocinar y en su momento que usted llegue ya a un centro tecnológico, puede ir un poco ya preparada, adelantada. Ya con mucha idea, de cierta manera, ¿verdad? Correcto. Sí, qué bonito. Y qué bonito, hablando de Occidente, ¿verdad? Más al lado de Chilandega, cuando ya pasamos después del Congo. Perdón, después de Santo Tomás. Entramos a Cociwina, llegamos al Congo, al Rosario, hasta Punta San José. ¿Qué cosa más linda que encontramos ahí? Nicaragua es bello. Nicaragua, hay que comunicarlo, tenemos que recorrer ustedes. Así es, hay que conocer cada rincón de nuestra bella Nicaragua. Entonces, por acá nosotros tenemos ya previamente montado nuestra taza en la licuadora. Vamos a proceder a licuar para mientras está la cocción ya de nuestras verduras, ¿verdad? Vamos a agregar la leche antes de agregar el tomate, porque se nos puede cortar la leche a la hora llegada. Bueno, vamos a ir a la chef, ¿acá estamos? Estamos calentando ya esa parrilla que el chef va a proceder a poner el chancho asadito, ¿verdad? Esta es una parrilla especial. Si usted es en su casita, pues yo la compré en el mercado oriental. Bueno, la pueden buscar, no me acuerdo la dirección, porque a veces no tenemos espacio en nuestras casas, chef. Sí, no lo sé. Entonces, solo tenemos la cocinita y esta es una opción para que usted en su casita... Para comer sus buenos asaditos, chef. Así es, chef. Como la que estábamos cocinando esta mañana. Así es, nosotros vamos a licuar. Vamos a licuar nuestro coco para proceder a sacar esa lechita rica, esa lechita rica que le va a dar ese sazón y ese sabor a nuestros mariscos. Por este lado, chef, yo estoy preparando ya la ensaladita de repollo, para que vaya preservando también. Con el cítrico, en este caso estamos utilizando lo que es el vinagre, vinagre blanco, y para que vaya dando el sabor al tomate. En esta ocasión también estamos poniendo tomate, chef, a la ensaladita, creo yo. También tomatito. Sí. Me dijo que le había agregado culantro también, ¿verdad? Sí, claro, claro. Claro. Entonces, por acá. Vamos a la... Entonces, nosotros, chef, acá ya apagamos y ya tenemos lista, lista nuestra leche de coco para previamente nosotros vamos a estar colándola. y ¿a qué vamos a proceder? Bueno, vamos a proceder a agregar nuestra lechita, ¿verdad? De la tete de la vaca, como pueden observar. Vamos a agregar. Y vamos a dejar hervir por unos dos minutos. Entonces, chef, ¿cómo vamos acá nosotros? ¿Qué vamos a proceder a hacer? Por acá ya tenemos la ensaladita ya lista, ¿verdad? Solo que vaya herrando el cítrico del vinagre. Ya tenemos el plátano también ya abierto. Algo interesante, ¿verdad? Sí. Y el plátano hace ya aproximadamente unos 20 minutos lo abrí. Correcto. Lo aflojé de su cáscara, pero no se ha enegreado. No se ha oxidado así técnicamente, ¿verdad? Nosotros decimos no se ha enegreado, pero sí es el aporte que da la cáscara, ¿verdad? El aporte que da la cáscara. Y ya nuestra parrilla, chef, ya casi está lista. Bueno, si está lista, vamos a proceder. Vamos a dar un poco de aceite para que ayude un poco. Sí, claro, claro. De igual manera, vamos a ponerle un poquito de grasa de la que tenemos ya caliente. Correcto. Bueno, me preguntan algunos televidentes y tal vez me ayudan un team de cocina. Me dicen algunos televidentes, chef, ¿qué puedo hacer para que la carne a la hora que yo la esté asando no se me seque? No me quede seca a la hora de que yo ya quito la carne y ya quede la carne seca, dura, sin jugo. Sí, ok. Si nos referimos a la carne de res, en sí la carne de res, chef, tenemos que darle su tiempo de cocción. ¿Verdad? Correcto. Nosotros tenemos, la naturaleza del nicaragüense es dejarla bien cocinada. Pero, lo mejor es darle su tiempo, darle su tiempo para que, por lo menos, con el grosor que tengo de aquí, de este cerdito, en la carne de res, anda por su cocinado por ocho minutos. Ocho minutos. Ocho minutos. ¿Qué logramos con eso? Que ella vaya cocinando. En este caso, bueno, vamos a mencionarlo de este modo, chef. El modo culinario y lenguaje sencillo. En la cocina técnica, nosotros lo que hacemos es, calentamos primeramente la parrilla, o la plancha, si lo vamos a hacer en la plancha. Que tenga un grado de 80 grados de calor mínimo, máximo, perdón. Y lo ponemos a sellar. Lo ponemos a sellar por un minuto. Posteriormente lo volteamos, otro minuto, y le dejamos el proceso de cocción por seis minutos. Por seis minutos. En este grosor que tengo en la carne, en el caso del cerdo, porque sí, tiene que ser un poco más cocinado, chef. Así es, chef. Claro que sí. Esto se tiene que hacer ya de 10 a 12 minutos. Entonces, aquí vamos a ir midiendo esa parte. Ya. Manteniendo la temperatura. Claro que sí, chef. Y eso vamos a lograr, vamos a lograr, en el caso de la carne de res, cocinar una carne, una carne asada de res, ¿verdad? Lo que hacemos es darle de seis a ocho minutos, máximo. Y tenemos ese cocinado donde podemos aprovechar la proteína de la res. Así es, ¿verdad? Este es un tip de cocina que nos acaba de echar Marcio Munguíes de hoy para que ustedes en su casita tomen notas. Bueno, y cuando vayan a hacer un asadito, sea el día que sea usted, tome ese tip de cocina. Y nosotros por acá, pues, nos encontramos ya previamente, ya listo, con nuestro pescado. Aquí tenemos nuestro pescadito. Vamos a cortar. Vamos a cortar. En este caso, siempre me gusta utilizar un cuchillo con sierra porque es un poco más factible para cortar el pescado. En este caso, lo tengo un robalo aproximadamente. Libra do onza. Así es. Y nosotros vamos a quedar cortando este pescadito y nos vamos a ir al otro lado de estudio con mi colega Sara, que nos tiene más información para todos nuestros televidentes. Así es, chef. Y ya se siente ese olorcito, ¿verdad? De ese riquísimo pescado. Y se siente la combinación un poco. Los olores están impregnados en el set. Yo quiero dar gracias al chef Marcio Munguía, ¿verdad? Que nos visita desde el Servicio Gastronómico y Catering Marfram. Así que gracias a él, ¿verdad? Por estarnos preparando ese riquísimo cerdo que lo está haciendo con madurito y quesito. Así es, ¿verdad? Bueno, yo espero que ustedes estén atentos porque ya esta receta va a terminar, señoras y señores. Aquí en Luces Cámara y Sazón. Y se queden ahí sentaditos para que puedan ver este rico resultado. Volvemos en breve. ¡Gracias! Y continuamos con el mejor programa de cocina a nivel nacional. Luces Cámara y Sazón para nuestros televidentes que nos están sintonizando a esta hora y se estarán preguntando qué estará preparando el chef. Y miran el board, ¿verdad? Esta receta, pues les cuento que hoy estamos preparando una rica sopa, ¿verdad? De marisco al estilo caribeña. Y me encuentro con mi chef, amigo y colega, Marcio Munguía, que van a estar preparando un rico cerdo asado con maduro frito y queso frito que no ha de faltar en todas esas fritangas nicaragüenses, en cada familia nicaragüense. Siempre decimos nosotros, bueno, vámonos al mercado a buscar unos maduros, a buscar un cerdo, queremos comer cerdo. Y eso lo acostumbramos, chef, que un viernes, que un sábado, que un domingo. Así es, ¿verdad? Claro. Siempre los fines de semana, ¿verdad? Utilizamos esa parte cuando tenemos un poco más tiempo. Más si lo hacemos en familia, mi chef. Así es, chef. Pues nosotros habíamos incorporado acá, habíamos agregado un cuarto de litro de agua para la cocción de nuestros vegetales, ¿verdad? Como es la zanahoria y la papa, habíamos agregado medio litro de leche. Y nosotros vamos a proceder a agregar ya esta rica leche de coco para que ustedes en su casita, bueno, preparen esta rica receta. Por acá habíamos ya previamente licuado. Esto agregamos, 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 vamos con nuestra cucharita. Y ahora, bueno, con esto que sobra, chef, nosotros podemos hacer unas ricas cajetas también. Riquísimas. Doble propósito. Podemos hacer una rica cajeta, doble propósito. Y terminamos de agregar. Va a quedar riquísima esta sopa, chef. Esta sopa va a quedar, diría mi colega Sara, de muerte lenta. De muerte lenta. Vamos a hacer un intercambio, chef. Voy a probar yo su receta, bueno, y usted prueba la mía para qué. De hecho, esta receta va a quedar de maravilla. ¿Qué vamos a agregar ahora? Bueno. Se me perdió el agarrador, por acá lo tenemos. Bueno. Vamos a buscar nuestro agarrador. Este nos perdió. Por el momento vamos a agregar el leche. Discúpela, discúpela, chef. Y vamos a agregar por acá nuestra jaiba. Miren qué bonito colorido es de nuestra jaiba. Estas vienen desde Corn Island. Desde Corn Island a mí me la llevan a Pulpo Gris Restaurante. Esta es una opción también que ustedes pueden hallar en Pulpo Gris Restaurante. Estamos ubicados en kilómetro 250, carretera hacia el rama. Esta rica sopa de marisco al estilo caribeño. Así que nosotros agregamos y tapamos. Dejamos hervir por un minuto. Y procedemos a agregar previamente el pescado. Agregamos los camarones que podemos observar ahí en pantalla. Bueno, y estaríamos listos para esta rica receta del día de hoy. Bueno, entonces por acá, ¿cómo vamos, chef? Ya miramos esos maduritos fritos. Miren el quesito, el color. Este quesito frito. Y agarrando color. Y uno queriendo hacer dieta, chef. Es difícil, ¿verdad? En la mañanita me he comido un bananito, un vasito de agua. Ahorita nos estamos tomando un rico cafecito amargo. No por vernos bien, sino por salud lo hacemos nosotros. Claro, claro, claro. Por salud. Y usted me viene con ese rico cerdo asado muy de mañana. Con esos maduros fritos. Con ese quesito frito, con esa ensalada. Pero es que tenemos que pecar con nuestra comida, chef. Así es, chef. O que sea una vez a la semana o al mes. Tenemos que pecar con toda esta gastronomía riquísima que tenemos como nicaragüenses. Así es, chef. Yo voy a comenzar a incorporar mi tomate. El tomatito. Vamos a agregar la cebolla. Y vamos a agregar la chistoma. Se estarán preguntando a nuestros televidentes, chef, pero no le agregó la hierbabuena y el pulantro. No, eso lo vamos a dejar de último. De último. ¿Verdad? Para nuestra receta del día de hoy. A como esta rica sopa caribeña, señores. Más que estamos en este mes de la patria, con estos sabores de la patria. ¿Verdad? Y a disfrutar, señores. A disfrutar ustedes en su casita. ¿Verdad? Gracias a todos esos televidentes que día a día siempre están pendientes de luces, cámara y sazón. A toda esa gente bella de La Batea. A toda esa gente bella de Muey de los Bueyes, de Ciudad Rama, de Corn Island, de Bluefield. Quiero mandar un saludo hasta Bluefield. A Estefanía, que es bien, es una fiel televidente de luces, cámara y sazón. Siempre está pendiente de nuestras recetas. Y a todas esas personas que nos miran a nivel nacional, a todas esas personas también que nos escriben a nuestra página. Bueno, siempre pedirles de favor, pónganos de dónde nos está viendo, ¿verdad? Si nos miran desde Somoto, desde Ocotal, desde Testelí, Matagalpa, Ginoteca, desde Guaslala, de Ciuna. Por favor, pónganos de dónde usted nos está viendo, porque así mismo no sabemos hasta dónde llega la señal de Canal 2. Y saludarlos, y saludarlos. Si usted está de cumpleaños, me dice, chef, quiero que me salude a mi hija, a mi niño, a mi esposo, a mi esposa. Bueno, con todo el gusto del mundo, le estaremos saludando acá en vivo, en luces, cámara y sazón. Entonces, por acá, esperamos que irba. Es que el coco, es que, chef, esa leche, el coco, ese sabor que mane, por favor, señores. La grasita de él, cuando comienza a entrar a agullición o a hervir, ¿verdad? Cuando comienza a soltar toda esa grasa. Eso es riquísimo. La grasa en conjunto con el robalo, que también tiene bastante grasa y le aporta. Bueno, eso va a opción de nuestros ingredientes y tal vez no hay o robalo, puede agregar mojarra, tilapia, guapote, que también es muy rico guapote. Por supuesto, chef. El urel. El urel, hay una, yo no sé si la conoces, chef, hay un pescado de río que se llama guabina. La guabina, claro. Que tiene un sabor, ya no hay necesidad de echarle sal, chef. Ya trae como que ya trae sal, la carne, ¿verdad? Esta carne blanquita, entonces por acá, ya tengo audición. Ya, mire, qué lindo, ¿cómo va? Así, estamos viendo esa carnita. Vamos a agregar los pescados. Por acá se obtienen, miren, el grosor y se le mira parte de la grasita. Se le mira parte de la grasita. Vamos a agregar nuestros pescaditos para que vaya en cocción. Y aquí lo pueden observar. Aquí lo pueden observar, nuestros pescaditos, robalos. ¿Verdad? Aquí lo pueden observar. Miren qué rico. Entonces nosotros agregamos ya previamente. Pero me gustaría que ustedes miren el paso a paso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Agrego la leche inmediatamente. Yo le agrego el tomate, la cebolla, el pescado. Se me puede cortar esa leche. Por eso ustedes tienen que seguir paso a paso. Agregamos agua. Cocimos, precocimos nuestra papa, nuestra zanahoria. Sin agregarle ni tomate, ni cebolla, ni chiltoma, nada. Agregamos nuestro medio litro de leche. Ya donde estaba hirviendo, procedimos a agregar nuestra leche de coco. Previamente habíamos licuado. Paso a paso agregamos nuestras dos aibas. Agregamos la cebolla, la chiltoma, el tomate. Agregamos el pescado en este momento. Y una sopa es rápida, Chef. Sí. Ya prácticamente aquí ya estoy listo. Ya hemos bajado totalmente la llama. Hemos cerrado el pase de gas. Hemos cortado la llama. Y solo que quede con el calorcito. Con el calorcito, Chef. Que quede jugosa esa carne. Que quede jugosa. Si lo notas, mire el jugo que tiene. Su propia grasita de él y su jugo. Mire que lindo, está brillante. Correcto, Chef. Ahí podemos observar en sus pantallas. Para que usted lo prepare en casita. ¿Verdad? Esta mañana con nosotros, acá en conjunto con el Chef Marcio Bunguilla. De Catherine Marfren. Mire, Chef. Y por acá le paso yo para los... Gracias, Chef. Maurito. Se pegó, se pegó la salida. Sí. Para que vaya sacando los maduritos. Y yo voy a ir agregando, voy a ir agregando ya los camarones, señores. Agregando los camarones. Agregamos. Agregamos. Del mar a la mesa, del mar a la mesa. Porque a mí cuando me llaman, que andan los cayucos. Los cayucos, cuando andan en el mar, me dicen, Chef, ando tantas libras de pescado, ando tantas libras de langosta, tantas libras de camarones, tantas libras de jaiva. Hoy se la llevamos. Hoy se la llevamos. Bueno, perfectamente. Tráiganla y pasa directo. Fresquecito. Fresquecito todo. De hecho, este me lo llevaron ayer, ayer por la tarde, ¿verdad? Y bueno, procedimos a traerlo fresquecito acá. Ahí podemos observar en pantalla, ¿verdad? Y es que lo echó, Chef, entero. Sí, entero. Pero tiene que estar un poco remadura, ¿sí, verdad? Sí, claro, bien madurito. Bueno, esa es una opción. Ustedes en su casita pueden, bueno, cocinar esta rica receta. Y ese rico quesito, Chef, es del quesito para freír. Quesito para freír, mi Chef. Algo interesante. Y gracias por apoyarme en eso, Chef. Sí, dígame, Chef. Porque todo lo que nosotros vayamos a tirar a freír, tiene que pasar por papel absorbente, ¿verdad? Que absorba la toalla, mediante papel toalla, absorba la grasa. Y así no consumir mucha grasa por medio de la fritura que se, que opta en el caso del género que tenemos cocinando, ¿verdad? Así es, Chef. Tenemos que optar siempre, ¿verdad? Que baje el nivel de grasa que trae el cocinado mediante la fritura. Entonces, bueno, por acá. Vamos a poner un poco de ensalada, cubriendo el platanito. El platano ya en fritura. Y posterior, vamos a poner nuestro cerdito asado. Bueno, Chef, y lo que decía usted, a ver si cámara nos apoya y nos ayuda acá, para que puedan observar en casita, ya en combinación de los mariscos, tanto el robalo como la jaiba y el camarón, en conjunto con el pescado y la leche de vaca, ¿verdad? Esa grasita que se puede observar en pantalla. Aquí un rato estarán observando ustedes. Y, bueno, vamos a probar cómo va quedando esto. Ya casi nosotros estamos listos por emplatar. Qué rico, Chef. No, acá hay, vamos a probar de todo un poco, Chef. Vamos a probar de todo un poco. Está en el punto, señores. Está en el punto, miren. No me da nada. Está en el punto esta sopa caribeña que le estamos preparando con todo el amor del mundo para toda la familia mexicaragüense, ¿verdad? Así que en casita preparándola, preparando esta rica receta. Nosotros aquí estamos listos. ¿Y qué le vamos a agregar en este momento para que vea esa explosión de sabores, Chef? Siempre en la mítica de la gastronomía, Chef, siempre hay un ingrediente clave. Claro que sí. Y este ingrediente clave para esta sopa, bueno, que lo voy a decir con todo el amor del mundo, mi madre me enseñó a prepararla. Esta es la hierbabuena con el culantro. Nuestros aromas, Chef. Nuestros aromas nicaragüenses. Así es, Chef. Que da el toque final y de igual manera nos dan ese aroma riquísimo que nos proporciona, ¿verdad? Aquí, bueno, ustedes en casita, pero aquí nosotros en el estudio, ahora sí, Chef, miren. Qué rico, ya el culantro, el culantro que lo llamamos casi en todas, en los hogares nicaragüenses, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, nuestro rico pescadito. A ver si cámara nos ayuda, a ver, acá. Miren qué rico este robalo, miren qué rico este robalo en conjunto con nuestra jaiba. Ahí se pueden observar, ¿verdad? Y ya tiró esa grasita que decía el Chef, ya tiró esa grasita que decía el Chef. Y bueno, vamos a probar nuevamente. Chef, estamos ahí. Y tenemos grasa natural, Chef. Grasa natural, Chef. Qué rico. Me quitó la palabra de la boca. Saludable. Esa grasita natural. Y por acá nosotros ya vamos a ir emplatando. Ya vamos a ir emplatando. Ya estamos a pocos minutos de finalizar el programa. Y miren qué rápido, qué rápido pasó una hora. Y esta hora de cocina se hizo pensando en toda esa familia nicaragüense. Ya para que ellos tengan esa oportunidad, Chef, de esa hora con calma, aprendiendo. Sí, ¿verdad? La receta, ¿verdad? Y prepararla con nosotros. En este tiempo que estamos, en estos días, ¿verdad? Que estamos de fiesta, que estamos de vacaciones. Podemos optar en familia a cocinar. Porque han visto de paso a paso de cómo se cocinó, ¿verdad? En el caso de su sopa de marisco con leche de coco. Y el cerdito asado, ¿verdad? Algo trasladándonos al lado del Pacífico, ¿verdad? Aquí del lado del sur. ¿Qué podemos encontrarnos por los blancos? Y en el occidente también, porque yo creo que no hay familia nicaragüense, ¿verdad? De punta a punta, en nuestra vida de Nicaragua, que no haga su cerdito asado. O haga su sopita. No, por supuesto, por supuesto. Al mejor estilo, ¿verdad? De cada ama de casa nicaragüense. Claro. Nicaragüense. Y por acá, ya nosotros, señores, estamos montando. Nuestra rica jaiba. ¿Se acordó que era media azulita? Mira que quedó. Sí, cambió el color ya por medio del calor. Quedó con un color naranja. Que ese es normalmente el color. Una vez que entra el calor, ellos el color que agarran, ¿verdad? Sí. Pero está lindo. Así es, chef. Y esa grasita de la leche de coco, mire. Claro, en combinación con cierto brazo que trae, en este caso el género, o los maricos. ¿Verdad? Entonces, tiene la cremita que queda arriba. Y eso es riquísimo. Así es, chef. Esto es una maravilla. No sé qué se me hizo. La cuchara, de pronto las cosas, chef. Acá, miren, echan patita y se pierden. Pero bueno, nosotros... Bueno, por acá tengo una. Bueno, pues le doy el honor, chef, de degustarla. Y pasemos que yo para acá, ¿le parece? Bueno, está bien, perfecto. Nuestro televiviente en casita. Bueno, le voy a dar por acá. Este es un chilito también, que siempre lo ponemos para que el amante, el picante. Así es, chef. Pásese la otra para acá. Aquí pueden observar en casita, ¿verdad? Este rico cerdo que nos hizo el chef Marcio Humunguilla. Y nosotros, al mejor estilo de la Costa Caribe Sur, acá preparamos esta rica sopa caribeña para que ustedes en su casita la preparen con nosotros. Si nos están sintonizando, estén en este momento, ¿qué pueden hacer ustedes? Bueno, pueden irse a nuestra página, buscar nuestro reprit, porque nosotros ya estamos terminando de grabar. Y nosotros nos vamos a quedar aquí, chef, intercambiando cultura. Claro que sí. Intercambiando cultura, ¿verdad? Sabores y cultura. Así que nosotros vamos a ir al otro lado de estudio con Sara, que nos tiene más información para todos nuestros televidentes. Ya veo que esa receta quedó riquísima, pero estoy, miren que se me sale todita la babita por ir a probar esa receta. Generalmente yo pruebo, muchachos, pero me están quitando el puesto. Entonces yo deseo que todos tengan, ¿verdad? Un bonito día y sobre todo que la pasen de lo mejor. Ahorita nosotros vamos a probar esa receta y ustedes quedan pendientes, ¿verdad? De la programación, como siempre, de Luces, Cámara y Sazón. Recuerden que nos pueden buscar por Facebook, que aparecemos de igual manera Luces, Cámara y Sazón, señores. Yo me despido con mucho amor. Nos vemos hasta mañana. Así es, Sara. Y bueno, chef, algunas palabras para nuestros televidentes. Y además de las palabras, voy a darle las gracias por nuevamente estar con nosotros ya en una segunda vez. Esperemos que no sea ni la primera ni la última, que siempre nos está acompañando, ¿verdad? Y hoy, 14 de septiembre, celebrando estas fiestas patrias, bueno, con estas ricas comidas nicaragüenses, que tanto en el occidente y, bueno, tanto en el sur, también de Nicaragua, nosotros preparamos estas ricas sopas caribeñas. Sí, bien, bueno, gracias al Canal 2, ¿verdad? Y el programa, que me dan la oportunidad de estar aquí conversando, compartiendo, ¿verdad? Este tipo de gastronomía con ustedes. Y de igual manera, pues, a todos los amas de casa y los caballeros, pues, opten por estos cocinados. Estos cocinados de nuestra cultura, en esta fecha, el 14 de septiembre, es buena opción para que ustedes cocinen en familia. Cuiden bien a sus niños. Ahora que van de paseo, cuiden bien a sus niños. Pero, si maneja, no tomen. Ya temprano el chef le recomendaba eso. Y también nosotros hacemos énfasis en eso. Si manejen, no tomen. Así es, chef. Y gracias, gracias a toda la familia nicaragüense, que en esta vacación está pendiente de luces de camarización. ¿Qué más agradecerle? ¿Verdad? Muchísimas gracias. Y sería hasta el día de mañana, chef. Que estemos nuevamente en el mejor programa de cocina a nivel nacional, luces de camarización con más comidas. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!